Tal como lo venimos recorriendo en estas últimas semanas con distintos directores de escuelas, en este caso de gestión pública, hoy nos reunimos con directivos de escuelas de gestión privada en donde queremos un poco comentarles lo que son las actividades de preingreso que se han aprobado en este año a nivel de Consejo Superior con el proyecto correspondiente a los fines de, bueno, por un lado potenciar la articulación con el nivel secundario. En este caso comentándoles lo que son las nuevas propuestas de preingreso para la universidad y a su vez como segunda línea de acción para la jornada de hoy la posibilidad de generar un espacio de diálogo, de articulación para ver de qué manera podemos seguir acercando la universidad y la escuela en este desafío que creo que tenemos conjunto de fortalecer el trabajo con nuestros estudiantes, tanto los de ellos que están pensando ya al finalizar su escuela secundaria, iniciar una carrera universitaria y lo que van a ser nuestros, ¿no? A fines de poder acompañarlos de la mejor manera posible en ese tránsito. Referido al preingreso, ¿cómo se viene trabajando? ¿Cuál es el cronograma establecido para ya implementarlo? Bien, hay algunas facultades que ya han iniciado este camino, en el caso de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, Facultad de Agronomía Veterinaria ya tienen hace unos días que han comenzado, Facultad de Ciencias Económicas también avanzó algo la semana pasada y otras unidades académicas los van a estar haciendo en las próximas semanas y a su vez van a estar las propuestas de la propia Secretaría Académica de la Universidad con también una serie de talleres que lo que buscan es generar este primer encuentro entre estudiantes secundarios y universidad.